Seguimos con más información. Detienen a un colombiano y a dos peruanos con 11 kilos de droga en Tagna. La intervención se realizó en una casa del distrito de Gregorio Albarracín. La policía volvió a dar otro duro golpe al narcotráfico. En una rápida acción, se incautó 11 kilos de droga en una vivienda ubicada en el distrito Gregorio Albarracín. Además, se detuvo a tres personas, entre ellos un ciudadano colombiano. Según la policía, se realizó un intenso trabajo de investigación y seguimiento para confirmar la ilegal actividad al interior de la vivienda. Los detenidos fueron identificados como Giancarlo Martel Morales, Eudocio Soto Vilca y Jimmy Llanos Gómez, de nacionalidad colombiana. Al momento de la intervención, se encontró cinco paquetes tipo ladrillo al interior de la casa. Además, se halló droga líquida. La policía indicó que esta es una nueva modalidad que utilizan los narcotraficantes en Tagna. Luego de realizar las primeras diligencias en la vivienda intervenida, se trasladó a los detenidos y la droga a la dependencia policial. Además, se incautó una gran cantidad de bienes que habrían sido comprados con dinero de la ilegal actividad. Camas, televisores, equipos de sonido, una cocina, un balón de gas, entre otros enseres, fueron incautados. La policía investiga la procedencia de la droga y cuál sería el destino final de la ilegal mercadería.